2 y 30 de la tarde en presencia de nuestras autoridades Lotería Santander y La Perla lo tiene todo. Damos inicio al sorteo número 6191 para el domingo 4 de septiembre del 2022. Y el número ganador para Colón Adía es... 3, 9, 4, 3. 3, repito, el número ganador es 3943, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto, Beyanira, el número ganador 3943. Felicidades a todos los ganadores, no olviden jugar nuestro raspa y listo en los puntos de venta La Perla. Feliz tarde.